TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. No solo en esta versión número 16 del Día Internacional de la Ruana encontramos artesanías, ruanas, ovejas, juegos autóctonos de la región, sino también innovación, como lo son Nodo Bike, una empresa boyacense que construye bicicletas con materiales naturales como la madera, que es amigable con el medio ambiente. Pues hace más o menos tres años se tuvo la idea de generar una bicicleta, pero se quería traer un material totalmente renovable, y ahí fue cuando encontramos la madera, el consumo energético es muchísimo menor de un cuadro en carbón, un cuadro en aluminio, y salió la idea, salió el desarrollo, ya como tal se empezaron a definir cosas de la marca como tal, el tipo de madera, que viene de cultivos responsables, también el eje centro del sistema, que tuviera el plato adentro, el plato es interno para que las personas no tengan ningún contacto con la pierna, es un factor de seguridad y un factor de comodidad, de confort. Se hizo todas las pruebas de resistencia y ya todo está totalmente funcional. Se hacen bajo medidas, se esconden las tonalidades, el diseño que ellos quieren, porque hay cinco desarrollos que están como talla en el mercado, los tipos de accesorios, se tiene siempre en cuenta el cliente para todo tipo de decisión que él quiera tomar. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá, ¿cómo se llama esta virgen? A. Francisca, B. Otilia, C. Isabelina, se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia.